Eso es lo que llamo un buen programa, los éxitos más grandes de Minnie. Hubieran estado mejor si yo hubiese sido su novio. Vamos chicos, todos hemos tenido buenos papeles en muchas historias de Minnie. Aunque, claro, Mickey ha estado en la mayoría. ¡Sí! ¿Y saben algo? Siempre voy a estarlo, porque Minnie y yo, bueno, estaremos juntos para siempre. ¿Verdad, Minnie? ¡Eres tan romántico! Ella es muy linda, es un gran tesoro, a Minnie no lo olvidarás. ¡Eres tan romántico! 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 ¡Eres tan romántico!